El mío se llama Merti Así es, porque es de oro y plata Sí, pues el mío se llama Barney ¿Y eso? Porque cuando crece realmente sorprende Ya imagino la tortuguita que tiene Un favor, un favor bien granote Señor, arriba está donde está la raya blanca, por favor Sane grasa, es muy amable De este lado, el que no se rime a la raya blanca tiene la cara de chichopedorra, ¿eh? Una, dos, tres No, que no, hijo, no, que no te jalaba No, que no Bienvenida ¿Dónde va la grabación, amiga? YouTube 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 ¿De dónde vienen? De Minatitlán, Veracruz No, vienen de allá, hija Este viene de Minatitlán Ay, qué buena onda Oye, ¿qué? Vienen de Minatitlán Allá de tu rancho, hijo No, que es la tierra del chupersón de los Vázquez Ajá Allá mero De mi amigo Chiquis Vázquez Señoras y señores Respetable público Esta es la segunda llamada Segunda llamada Y el público ¡Aplauden! Espérense, espérense Si van a aplaudir de lástima Cállense, por favor Es que uno está así Y otro de botón Hijo, ¿tienes frío? Sí Es que véanlo, véanlo Se está poniendo hasta morado Véanlo Tranquilo, no te voy a pedir helado, ¿eh? Es que yo veo que el chavo no basta así Esa noche y media Mira, chamarra Yo no quiero gente aburrida Simplemente quiero echarle un torreo con ustedes Si yo veo que ustedes aplauden, gritan, se alocan, se emocionan Hasta me encuero Sí, me pongo chamarra de cuero Y pa' de hablar de cuero, ¿ok? Ay, Dios, todo lo que tengo que hacer pa' tragar al rato Todo sea que se junden cinco mil pesos ¿Qué? Ellos le dieron poquito Ellos le dieron monedas Yo no quiero monedas Yo quiero billetes Por favor, arrémense hasta acá Se van a grabar bien Hasta acá Hasta acá gorda Te estoy hablando, ¿eh? Perdón, ella no está gorda, ¿verdad? Es que aquí no estás gorda Está llena de rencores nada más Pero hasta ahí ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Maestro! Écheme la chorrada Écheme